Alaba, alma mía, al Señor Un cuentecito asídico en la que se nos dice cómo tenemos que rezar, con qué actitud, una actitud confiada y una actitud sencilla. Un cuento asídico dice así. Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la noche descubrió de pronto que no llevaba su libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y estaba afligido pensando que aquel día no iba a recitar sus oraciones. Entonces rezó de esta manera. Señor, he salido de casa esta mañana sin mi libro de oraciones y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración. De manera que voy a hacer una cosa. Voy a recitar cinco veces el alfabeto muy despacio. Y tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntarlas en las letras y formar esas oraciones que soy incapaz de recordar. Y el Señor dijo a sus ángeles, de todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha sido sin duda la mejor, porque ha brotado de un corazón sencillo y sincero. Gracias. 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 Salmo 138. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Gracias. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escala. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Amén. Alaba, palma mía, al Señor. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh luz de nuestras almas. Oh Rey de las victorias. Oh vida de la vida y amor de todo amor. A ti, Señor, cantamos. Oh Dios de nuestras glorias. Tu nombre bendecimos. Oh Cristo Redentor. ¿Quién como tú, Dios nuestro? Tú reinas y tú imperas. Aquí te siente el alma. La fe te adora aquí. Señor de los ejércitos, bendice tus banderas. Amor de los que triunfan, condúcelos a ti. Amén. Alaba, palma mía, al Señor. Cristo, a quienes somos cobardes, danos tu valentía. A quienes somos hipócritas, danos tu sinceridad. A quienes somos comodones, danos tu látigo. A quienes somos egoístas, danos tu entrega. A quienes somos insensibles, danos tu vivencia. A quienes no sabemos amar, préstanos tu corazón. A quienes estamos desanimados, ponnos fuego. A quienes vemos la paja en el ojo del hermano. En la vida del nuestro, danos tu limpieza de conducta. A quienes ignoramos quién es nuestro prójimo, que logremos encontrarle. A quienes queremos dejar huellas, danos tu camino. Busquemos una patria, el prójimo. Busquemos un oficio, amar. Busquemos un modelo, Cristo y María. Busquemos un modelo, Cristo y María. De rodillas, Señor ante el Sagrario, que guarda cuanto queda de amor y de unidad. Venimos con las flores de un deseo, para que nos las cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu encuentro sabiendo que vendrás, porque el que la busca es porque ya en la frente lleva un beso de paz, lleva un beso de paz. Como estás, como estás mi Señor en la custodia, como estás mi Señor en la custodia, igual que la palmera que alegra el arenal, queremos que en el centro de la vida reines sobre las cosas tu ardientes caridad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Amén. 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 sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.